Al borde de la desesperación se encuentran los padres de Ana María Tecuat, sino originarios de Izúcar de Matamoros, Puebla, quienes requieren conseguir el medicamento para su hija quien padece leucemia y se encuentra a la espera de ser atendida en el Hospital del Sur, de la capital poblana. La joven de 19 años fue llevada al área de urgencias tras presentar un fuerte dolor hace seis meses, en donde le diagnosticaron la enfermedad, tiempo en el que han estado alejados de su vivienda, extrañando a sus otras dos hijas y viviendo de la caridad de la gente. Pues a mi hija la traíamos por un dolor abdominal que tenía un tumor. A base de ese tumor le hicieron varios estudios y sobre esos estudios ya salió que era leucemia. Aparte del tumor, el tumor, gracias a Dios, ya se eliminó. Los resultados, pues, gracias a Dios igual salieron bien. Ahorita lo que estamos batallando es con lo de la leucemia. Tenemos otras dos pequeñas que ya se quedan ahorita con mamá de mi esposa. Nos quedamos aquí un mes, dos meses sin verlas. Hace cerca de un mes tuvieron que reunir 10 mil pesos para fármacos. Con el apoyo de familiares, amigos y conocidos lo lograron. Sin embargo, en esta ocasión la meta casi se triplicó, ya que la receta médica supera los 27 mil pesos. Y los medicamentos, metotresacte de 500, que necesito 4 unidades. Citarabina de 500, que necesito 28 unidades. El total de las 28 unidades y las 4 me sale un costo de 27 mil pesos. Entonces, pues, lamentablemente no tengo el recurso para hacer ese pago y es por eso que estamos pidiendo apoyo a la ciudadanía. Las medicinas no todas las tiene aquí la farmacia del hospital, entonces hay que salir a comprar. Hay veces que hay medicinas caras, pues, lamentablemente a veces nos tardamos un día, dos días para conseguir el recurso, pero pues, como sea, lo tenemos que conseguir por la… ahora sí que es necesario. Es por ello que con el corazón en la mano, los ojos llorosos llenos de angustia, pero con una gran esperanza sus padres piden el apoyo de la ciudadanía. Bastante desgastante el ver que tu familiar está ahí enfermo y que no pueda uno completar el medicamento. Yo le agradezco a la ciudadanía que está aportando y a los que gusten aportar, que Dios se los multiplique y pues hoy se es por mí, por mi familia. El día de mañana a lo mejor yo me toque apoyar a distintas personas y estamos en disposición de apoyarlos igual. Uno no sabe cuándo se va a necesitar. Si está en sus posibilidades sumarse a esta gran causa y darle otra oportunidad de vida Ana María, puede comunicarse directamente con ellos al 2431034484 y al 245153036. Además, usted puede realizar una aportación económica a sus números de cuenta de Bancopel, 4169-1608-6217-7897 y al 4169-1604-4863-2209. No los desampare, esta familia lo necesita más que nunca. Con imágenes de Edgar González, Sara y Mancilla. Notí 13.